Que lo que, que lo que, llego el chamatito de los tres poderes, cuarto, mujer y bebida. Cuando yo prendo a San Campano, me sube tanta nota, eso me da pa' tenerte, mami, chuliaste la boca. Me pongo happy, yo te doy tu pela, cuando me encampano, mami, yo te veo más buena. Cuando me encampano y prendo a San Habano, me da pa' ti, me da pa' meter mano, que tú eres bacano, pues yo soy bacano, tú no eres una mona, pero comes banano. Vamos a matar, vamos a prender, ya se acabó, pues prende otra vez, volvió y se acabó, pues prende otra vez, y si vuelve y se acaba, se prende otra vez. Antes tú eras escondido, ahora casi ilegal, antes prendía yo y ahora prende hasta el general, comando. Antes tú eras escondido, ahora casi ilegal, dale cuatro jalón. Pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, hoy en día los tiempos tanque, el más serio te sorprende, el que no prende ni una etufa, la campana si la prende. Cuando yo prendo a San Campano, me sube tanta nota, eso me da pa' tenerte, mami, chuliaste la boca. Me pongo happy, yo te doy tu pela, cuando me encampano, mami, yo te veo más buena. Prende lo, mate, lo chupa, lo mate, lo prende, lo mete, lo búscalo y trae, me lo vio un elefante monta donde esté, eso pasó porque me encampané. Antes tú eras escondido, ahora casi ilegal, antes prendía yo y ahora prende hasta el general, comando. Antes tú eras escondido, ahora casi ilegal, dale cuatro jalón. Cuando yo prendo a San Campano, me sube tanta nota, eso me da pa' tenerte, mami, chuliaste la boca. Normal. Me pongo happy, yo te doy tu pela, cuando me encampano, mami, yo te veo más buena. ¿Qué es lo que? Yaco03, el fenómeno urbano, él es mi hermano. La gente es mía, Omar y el Patri, el maestro sonata, David el Malagueta, el patrón, DJ Joey. El combo lo quise, Gerald Money, los sinfónicos, asociación de bienhechores, punto T, mío personal, DJ Machuca. Dari Eddie es produciendo, asociación de bienhechores, la negra flow, los esas son míos, el piloto promotion. Sigo, dale patrón, dale patrón, dale patrón. Sigo, dale patrón, dale patrón.